La Policía Nacional de nuestro departamento realizará un fuerte operativo para estos próximos días, desde este fin de semana. Bueno, el operativo en sí, sí, en todo el departamento, verá, en cuanto a control de vehículos, de personas, y por eso es muy importante que la gente salga con su documentación, ya sea de vehículos y documentos personales. Bueno, la afluencia de personas en la zona de la Playa San José, ¿hay más personal de la urbana, turística? Por supuesto, ya en ese sentido ya hemos recibido personal de apoyo, verá más presencia policiales, y de hecho que más afluencia de turistas también por la playa. ¿Zona, circuito comercial, cómo va a ser el trabajo? Bueno, el circuito comercial es normal, en este fin de semana, o sea que durante la fiesta de la Navidad, por ejemplo, no se reportó ningún hecho punible y estamos siguiendo con la misma, con el mismo ritmo de trabajo, con el mismo esfuerzo de cada personal que estamos dentro del departamento. Los refuerzos serán en la terminal de Omnibus, Playa San José y zona del circuito comercial de Encarnación. ¡Suscríbete al canal!